¿Qué tal amigos? Y llegó el momento de presentar el libro de la semana. En esta ocasión le toca a la escoba de la viuda. Es un libro muy sorprendente. ¿Saben por qué? Porque nos narra la historia de una bruja que cuando iba volando, pues opales que se cae al jardín de una viuda. Pero esta se la encuentra y le da mucha ayuda. Entonces la bruja no estaba muy contenta. ¿Y qué creen? Pues le llama a sus amigas brujas para que vengan por ella, pero se le olvida la escoba. Al siguiente día la viuda se da cuenta de que la escoba está mágica, ya que la descubre barriendo sola. Le ayuda con los quehaceres del hogar. Los vecinos malvados se la quieren robar. Y si ustedes quieren saber en qué termina esta historia, les recuerdo, su nombre, la escoba de la viuda, de la colección A la orilla del viento y de la editorial Fondo de Cultura Económica de México. Así que ya saben amigos, tienen toda la semana pues para leerlo. Yo ya voy a comenzar.